Mis maravillosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis que decirles en estos momentos a los piscis? ¿Qué tienen que comunicaros los ángeles de la guarda? ¿Qué os están cuidando, qué os protegen, qué os guían, piscis? Vamos a ver. Piscis. Bueno, en estos momentos o cuando abréis la lectura, que sintáis que la necesitáis. Bueno, estáis en un momento de vuestra vida, en una etapa, donde tenéis que fiar de vuestra intuición por encima de todo. Para no equivocaros en la dirección que tenéis que tomar o en aquella que queréis seguir sobre todo. No tenéis que dejar que vuestros miedos y preocupaciones, pues, disten el camino que debéis de tomar. Por el momento, sobre todo, no compartáis vuestros secretos a nadie en aquellos cambios que vais a querer hacer o aquella dirección que queráis tomar en estos momentos. Digamos que os dejéis guiar por vuestra intuición, sobre todo para no equivocaros en aquello que queréis hacer o seguir hacia adelante. Sobre todo las preocupaciones que podáis tener, que tampoco disten los acontecimientos de aquello que queréis hacer, aquello que sintáis también que tenéis que seguir. No sé si me explico. Posiblemente, a lo mejor, tenéis la ilusión de hacer algo, pero, claro, ante todo están las obligaciones, digamos. Entonces, es una decisión muy importante la que tengáis que tomar en estos momentos. Bueno, este maravilloso querubí nos anuncia nuevas oportunidades en vuestras vidas, mucha creatividad. Puede ser que vayáis a tener un cambio de trabajo. Por eso aquí os sale lo de cambio de dirección, porque posiblemente muchos de vosotros os vais a plantear, os estéis planteando un cambio de trabajo, y eso os va a hacer también sentir que vuestros sueños se han realizado. Sobre todo que no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy, o las decisiones aceptadas que podáis tomar hoy, o en estos días. Sabéis que tampoco voy a hablar de los acontecimientos de 2024, del futuro, el famoso futuro, porque siempre es el presente. El futuro uno no sabe cómo se va a presentar. Entonces, como sabéis que yo a menudo hago las lecturas, pues, sobre todo, hay que vivir el presente. El 2024, sobre todo cuando salen lecturas de qué pasará en el 2024, creo que es algo muy efímero, porque hoy estamos aquí, y mañana mismo, pues, posiblemente ya no estemos, ya hayamos partido, como a veces digo, a una vida mejor, o no se sabe. Entonces, hay que vivir, sobre todo, el presente Piscis. Ha llegado el momento de que paséis a la acción, que os dejéis guiar por la intuición, que hagáis esos cambios que queréis hacer en vuestras vidas. Es hora de que posiblemente os vayáis a embarcar en nuevas actividades profesionales, porque así lo sentís. Esos cambios que queréis hacer en vuestra vida, pero sobre todo lo que es en el trabajo. Tenéis todas las oportunidades necesarias. De hecho, se os van a presentar. Esto ya lo podéis asimilar, pues, también, como os he dicho, en el año venidero, en el 2024. Pero, como digo, el futuro es el presente. Pero, bueno, aquí se os van a presentar muchas oportunidades, lo que es en los profesionales, en el trabajo. Y, a veces, esas oportunidades, pues, también las creáis vosotros, en vuestras vidas, tomando esta acción, también. Bueno, estáis pasando por un momento de mucha plenitud en vuestras vidas. El proyecto que estáis llevando a cabo será todo un éxito. Cuando digo proyecto, quiero que tengáis la visión del proyecto que estáis llevando a cabo, porque puede ser el proyecto en lo sentimental, el proyecto en lo familiar, el proyecto en el trabajo, como aquí os sale, en muchas cosas que para vosotros creáis que es importante. Eso es el proyecto que dará éxito. Bueno, esto también habla de que vais a recibir recompensas, un ascenso en el trabajo, como bien os sale, un reconocimiento público también por el trabajo que habéis hecho. Sobre todo, si en estos días alguien os propone ayuda, no la rechacéis, porque os la están enviando, digamos, que los ángeles, a través de personas, los ángeles de la guarda, a través de familiares que tenéis en vuestro entorno, os van a enviar esa ayuda, esa protección, ese guía, y sobre todo los ángeles os están diciendo que no rechacéis la ayuda que recibáis en estos días, porque sobre todo esa ayuda viene enviada por la mano también de vuestros ángeles de la guarda, de vuestros protectores. Bueno, esto es lo que os quieren decir los ángeles de la guarda, piscis, para guiaros en estos momentos, o cuando necesitéis escuchar la lectura, es porque sobre todo necesitáis un poco de que los ángeles, pues, os vayan, digamos, guiando en vuestro camino de vida. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.